Buenas tardes amigos de YouTube. Vamos a empezar con el error 5. Vamos a ver el error 5 en esta oportunidad. El error 5 es el bloque a puerta. Es un elemento fácil de localizar. Está en la puerta, se saca la tapa superior, se remueven los dos tornillitos del frente al lado del fuelle y se reactiva y se cambia. No es muy complicado solucionar el problema de este error. El único problema que puede surgir acá es que cuando los lavarropas están puestos en lugares no apropiados, como en un baño, en una galería que no es cerrada, que hay mucha humedad, ¿qué pasa? El lavarropa cuando funciona, esa humedad la convierte en condensado por la temperatura del motor, si calentamos agua ahí en la cuba una temperatura, y eso hace que caigan gotitas, se formen condensado en la ficha esta. Cuando se forma un arco eléctrico, se rompe. ¿Qué se rompe? No se rompe el bloque a puerta, que sí se puede romper también, pero sí, seguramente, y en esto es implacable, se rompe la placa. ¿Qué se rompe la placa? Se rompe el triac, el triac que está acá, ese triac salta. No solo que se rompe el triac, porque por ahí podemos cambiar el triac, perdón, pero también sufre todo el resto del circuito, hasta llegar hasta el inclusivo, hasta el micro. Entonces, por ahí nosotros nos podemos, perdemos el tiempo y cambiamos el triac, podemos tener suerte que sea esa la solución, pero lo más probable es que sigue el inconveniente porque se ha quemado algún otro componente electrónico, y bueno, y es más complicado. Entonces, las recomendaciones, si a usted le sucedió algo de esto, fíjese dónde tiene la ropa. Si lo tiene en un baño, retírelo. Si está en una galería semiabierta, retírelo. Usted siempre hace esta condición. ¿Usted pondría un televisor en el baño? No. ¿Pondría el televisor en una galería húmeda? No. Y es un componente electrónico, ya. Ya todos los productos del hogar son electrónicos, entonces la humedad es muy delicada. Se producen, yo, es una cantidad increíble. La gente me dice, yo cambié dos o tres veces la placa del DREAM, o la placa de tal, ¿y dónde lo tiene ubicado? En tal lugar. Bueno, retírelo porque es un lugar húmedo, y como les vuelvo a repetir, ese lugar se calienta la humedad y se forma condensado, como en cualquier casa cuando hay humedad, y uno prende un calefactor, y se empañan los vidrios, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y esas gotas, ya les digo, si caen en el bloque a puerta, es fatal para la placa. Y se repite, lo cambian, y después vienen a los seis, siete meses o al año, y me pasa lo mismo. Y claro, es decir, ese es el problema del bloque a puerta. Fíjense dónde está instalado su lavarropa o el lavarropa de su cliente. Bueno, espero que le sea de utilidad este error 5. Error 5 del lavarropa DREAM. Pasa lo mismo en el DREAM de carga superior, también tenemos el error 5, y también le pasa lo mismo. Así que precaución con el bloque a puerta. Muchas gracias y espero, como les repito, que sea de su utilidad.